Literalmente tendrán un nuevo rostro. La directora del área de Mujeres del Penal El Milagro, Doris Rodríguez, informó que en un máximo de 15 días estarán terminando los nuevos pabellones destinados exclusivamente a las internas del centro penitenciario. Los nuevos ambientes comprenden celdas, oficinas administrativas y espacios dedicados a talleres. Se han incrementado algunos ambientes que van a ser de mucho uso para ellas. Están la remodelación de sus ambientes, donde ellas pernoctan. Están también los talleres de trabajo, está el adonisterio, el guaguaguasi. En forma general van a tener mejores condiciones en el albergue. Asimismo, la directora informó que hasta el momento El Milagro alberga a 190 internas, número que representa el tope de su capacidad. Por ello sostiene que los nuevos ambientes ayudarán a menguar una futura sobrepoblación de reclusas. Los 190 aproximadamente de internas que tienen, ¿se puede hablar de hacinamiento en la parte de mujeres delincuencial? No, todavía. Afortunadamente creo que el nivel delincuencial en la mujer todavía es bajo y no podríamos hablar de hacinamiento todavía, es una población manejable, ¿no? Para los efectos del tratamiento que se les brinda. En un máximo de dos semanas, la empresa responsable de la obra entregará la misma y luego será puesto a supervisión y tiempo de subsanar las observaciones. Luego el traslado es inminente y el área de mujeres gozará de nuevos ambientes.